¡Muy buenas noches, México! Él está allá, pero también está acá. ¡Está aquí! Muy buenas noches. ¿Cómo están? Estoy muy contento de estar una vez más en ¿Qué Importa? Muy contento de haber regresado a sus pantallas. ¿Cómo les va, querido público? Oye, y si ustedes nunca han tenido la oportunidad, si son hombres, de vestirse de mujeres, déjenme decirles que no saben de lo que se han perdido. Es correcto, pero si ustedes no quieren lidiar con maquillajes y brasieres que pican y esas cosas, existe una aplicación que los convierte rápidamente en miembros del sexo opuesto. Si ustedes hombres pueden ser mujeres y viceversa, mire. Ahí les va este miembro del sexo opuesto llamado Vicenta Fox. ¡Ven a Vicenta Fox! ¡Ven a Vicenta Fox! Sí está gacha, pero me recuerda a alguien. Ya, ya sé quién te recuerda, mira. ¡A la esposa de Jaime Duende! Pero es fea. O sea, está más guapa la esposa de Jaime Duende, ¿no? Sí, pero sin duda, muchísimo más guapa. ¿Te imaginas a Vicenta jugando piedra, papel o tijeras, tijeras, tijeras con Marta? Imagínate a Martita diciéndole, ¡Ay, no, Vicenta, no! ¡Qué feo! ¡Estoy sintiendo tus vértebras! ¡Qué feo! ¡Es horrible! ¿Te imaginas a una mujer así, pero con esas manotototas que tiene Fox? ¡Hubiera hecho unas reformotototas! Sí, también me podría hacer unas chambototototas con esas manotas en un gobiernote, de esos grandes, buenos. Se ve que la Vicenta como que ni se quita las botas, ¿no? Nada más se las pone de aretes. Bueno, ahora les tenemos otro ejemplo de lo que puede hacer esta aplicación. Disfrute usted de la belleza sublime de la doctora López Gatelilla, que no se queda atrás, ¿eh? Mírenla. Ahí está López Gatelilla. O sea, se ve fresona, pero zorronzona a la vez, ¿no? De esas que son unas damas en la mesa y unas fieras en el consultorio de virología. ¡Uf! A mí se me hace que Gatelilla es de las que sí afloja las cifras. Pues mira, la neta, yo sí le andaba aplanando la curva sin problemas, ¿eh? De hecho, hasta me confinaba con ella, le daba de mi pandemia. Oigan, una pregunta. ¿Ya es la próxima semana? Porque después de ver eso, mi pico está en lo más alto. Pico con C, dices. Claro. Eso es horrible. Tenemos a otra, tenemos a nuestra senadora Ana Gabriela Guevara. Y su transformación es realmente sorprendente. Su transformación de mujer a hombre es algo increíble. Miren, este es el antes y el después. ¡No manches! ¡Guau! O sea. Está increíble esta app. Me súper sorprendió esa otra por completo. Ahora, en este programa no nos quedamos atrás. ¿Cómo cambió? Y como no le tenemos miedo al cambio de sexo ni al ridículo, sobre todo desde aquel carnaval en Veracruz, ¿te acuerdas? Se saca ahí en Mocambo, te ando esperando toda la vida. No digas nada, no digas nada. Pues miren, primero hicimos esto con ustedes, Sofío Rivera Torres. Mira, Sofío se parece a su hermano. ¡Idéntica! Hasta gay me hago, ¿cómo no? Nada más no digo que me duele, porque soy idéntica mi hermano. Oye, ten cuidado cuando vayas a visitar a los parientes, no te vayas a confundir, güey. Oye, me gustaría probar esta app con el Vester Gordillo para ver cómo se ve de mujer. Este no. Sí, pero espérate, tenemos más antes de ver a el Vester Gordillo. Fíjate, ahí te va la tuya. No te hagas güey, no trates de esconderla. A ver. Tenemos tu imagen, fíjate. Ese sí, no querías que la viéramos, ¿verdad? Mira nomás. ¡Qué homo! ¡Vuelvo a Leviana! ¿Y a cuál irme de las dos? No, yo sí le voy más a la de sin barbas, ¿eh? Oye, Estaca, ahora la tuya. Ahí te va la tuya, miren nada más. ¡Pepa San Cristóbal! Oye, es como la tía buena onda que te deja que te sirvas otra cuba, pero no le digas a tus papás. La tía borracha. La tía borracha. Es feo. Oye, que Eugenio Herderbez... Ahora sí tenemos el Vester. Eugenio Herderbez tiene una aplicación que convierte a todos sus hijos en él. ¡Izling! Incluso Aisling. Sí, de hecho son igualitos todos, pero bueno. ¿Qué pasa si metemos una foto de mon evidente? O sea, ¿sale como hombre o sale como mujer? ¿Qué pasa con una foto de mon evidente? Yo creo que tronaría la app, güey. Sí, colapsa el universo. Se colapsa el universo. Bueno, vámonos a otra cosa. Vámonos a los oficios de machos, de hombres, pelo en pecho, vello en la espalda, colmillos de masilla. Un trabajo que solamente un hombre de verdad puede hacer. ¿Otra vez vamos a hablar de Ana Gabriela Guevara? No, ya no vamos a hablar de Ana Gabriela Guevara, Eduardo. Hablo de este hombre que decidió romper para siempre la imagen ruda que tienen los vulcanizadores. Míralo, ahí está trabajando. Fíjate, nos transportamos hasta la vulca y ahí lo puede ver. Sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sospecho que si quieres un parche, ese es el vulcanizador adecuado. Exacto. Y si te fijas bien, te das cuenta que en realidad es Talía, no es un vulcanizador. Lo que pasa es que está muy sucia. Está llena de grasa y no se reconoce. Exacto. ¿Y si traes un clavo en la llanta? Pues te lo saca. Qué buen servicio. ¿Pero en la llanta qué? Esa te la mete en el rim y... Ahí en la cajuela. Ya está listo tu coche. Te la retaca. Oye, ¿te ha pasado que de pronto terminas así todo embarrado? De vez en cuando, cuando la puntería me falla, mira hasta acá. Yo me refería más bien a embarrado de mentiras, ¿no? Como cuando hoy es una conferencia de políticos, bueno, pues este hombre nos enseña cómo esquivar mentiras. Oye, pero ponme atención. Tú sabes que eres el único y que te adoro y eres... ¿Qué estás haciendo? Esquivando tus mentiras. Madre de las mujeres. ¿Cómo? Esquivando tus mentiras, hija. ¿Cómo ves? Pues las esposas de los políticos han de tener mejor movimiento de cintura que Julio César Chávez. Exacto. Fíjate, así igualito esquiva a ese chavo la paternidad de sus hijos que tiene por ahí, de los hijos naturales. Sí, sí, sí. Hacen lo mismo los de las mañaneras. Tempranito. Los del reforme de las mañaneras. Oye, ¿y te fijaste que estaba haciendo pesas con unas mancuernas pesadísimas? ¿Sabes para qué lo hace? ¿Para qué? Pues para estar fuerte y aguantar las infidelidades de la otra porque se ve tremenda, pero tremenda. Ojalá la chule, Araceli Arábula, hubiera reaccionado así de rápido como este güey. Pero no, se esperó hasta el segundo, hijo. ¡Qué feo! Oye, pero ¿sabes qué tuvo que esquivar también? Sus virus, porque no traía tapabocas. No sé si se fijaron, pero muy mal, ¿eh? Pónganse los tapabocas. Yo también así le hago cuando hablo con Gerardo Fernández Noroña, pero porque escupe el güey. Y por el aliento. Sí, sí te dice Eduardo. Además, güey, el dragonazo está terrible. Bueno, hablando de eso, me voy a lavar los dientes, porque ya he estado diciendo muchas cosas feas en este programa. Adiós, ¿eh? ¡Adiós! ¡Está aquí y está acá y está allá! Y ahora está con nosotros Sofía Rivera Torres. ¡Gracias! Gracias, Quiliberto. Bueno, y tras haberle sido retiradas las pensiones a los expresidentes, descubrimos a un exmandatario de apellido Calderón valiéndose de estas artimañas para obtener su preciado líquido etílico. ¡Salud! Ajá, tienes que repetir todo lo que yo diga, si no me la llevo gratis. Ok. Ok. ¡Qué fácil! Azul. Verde. Verde. Amarillo. Amarillo. Rojo. Rojo. Naranjado. Naranjado. Azul. Azul. ¿De qué color es el cielo? Azul. ¡Qué mañoso! Oigan, ese vendedor no puede repetir lo que le dicen sin cuestionárselo. Definitivamente, compa, no estás listo para morena. Pero así, igualito, igualito, apostó su virginidad y la perdió. ¡Tres veces! ¡No me digas! Igual que mi prima. Ajá. La mejor manera de conseguir una botella gratis me la enseñó mi compa el Brian. Es muy sencillo. Toman un desarmador y después con el desarmador asaltan el Oxxo. Ya. Y luego le dijo, ¿quién se comió la caca del caba? Ah, pues yo. Pues yo, ya. La como yo. Ok. Y pero tengo otro juego. A ver, señor Gatell, repita después de mí. La próxima semana será el pico más alto de la pandemia. Ah, sí. Suena, ¿no? Como que suena, suena como yo. Oye, a ver, ¿has llegado a ver que se mueve sola? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo? Pues mira, en la adolescencia, pues sí, parecía que tenía vida propia. Pero hoy en día ya con que no se caiga me conformo. A ver. ¿Qué? Marrano. Me refiero a esta máquina de ejercicio que se mueve totalmente sola, así, sin explicaciones. Y los policías investigan este hecho misterioso y paranormal. A ver. Está raro. ¿Por qué se mueve? Está el hombre invisible ahí haciendo ejercicio. Está rarísimo, ¿no? Dicen que se movía sola por exceso de grasa, pero yo nunca vi al borrego Nava ahí sentado. No me lo explico. Bueno, es que además es una máquina fuerte, independiente. No necesita ningún hombre que la mueva. Es bárbara de regil en máquina. Sí, señores. Según los que la usan, acaban su rutina en 15 segundos. Este ejercicio dice, ¡ay, acabé! Si es que te mueves bien rico, máquina. Como que me sonó parecido, no sé por qué. Me recordó algo. Yo creo que Mauricio Clark estuvo sentado ahí. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque un día lo vi al güey todo embarrado de atrás de ectoplasma. Tú lo viste de atrás. ¡Wow! Ok. ¿Y por qué viste eso? Por desgracia, la verdad. Bueno, lo que sí está claro es que se trata de alguien que está fortaleciendo su espíritu. ¿No? ¡Ay, qué bonito! Yo cuando vi esto pensé que era un video en la India, pero cuando noté que los cuatro policías no hacían nada, dije, ¡ah, sí es México! La fuerza, ¿no? Bueno, lo que sí es que yo tengo una máquina parecida en mi buró, que se mueve sola, pero por las baterías. Igual y no es exactamente igual. El control, ¿no? Y esta otra máquina, sin baterías, el control de la tele. Ah, claro. Sí, a eso me refería. ¿Tú qué pensaste o qué? No, nada, nada, no. Pero dicen que en las noches, cuando esta máquina se mueve sola, se escucha así, ¿ve? Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. ¿Ya? Uh, la, la, chulada. Ahora otra vez para arriba. ¡Al ánimo! Me informan que en este momento tenemos en vivo una transmisión desde la Cepache, la Secretaría de la Pacheca. Adelante, Cepache. ¡Vamos! ¡Saca! Ah, no manches, mis manos están viendo acá como que van. ¡Ah! Con Ciudadanos Pachecos, bajen sus porros, apaguen sus pipas, porque la Cepache les tiene un mensaje. ¡No queremos! Sí, miren, resulta que el doctor Hugo López-Gatell anduvo platicando conmigo, es mi compa, andábamos acá Pachequeando, es mi cuate, es mi cuate, es mi canal. Y me ha pedido que les informe sobre la nueva normalidad Pacheca, carnales. Pero para eso voy a presentar a la subsecretaria de la Cepache, la niña Sofía. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. Hoy es... Martes. ¡Miercord! Bueno, no me acuerdo, pero lo importante es que traemos el decálogo de la nueva normalidad Pacheca. Así que por favor, pongan atención. Ay, qué barbaridad, es que estoy viendo. Ni con lentes veo y... A ver, número uno, se autoriza la apertura de negocios de barrio, esto incluye la tiendita del Cocos, ya abre. ¡Abre! ¡Nos surca a todos! ¡Qué barbaridad, claro que sí! Número dos. Queda estrictamente prohibido toser, aunque esté bien regañona. ¿Ok? Estos son por medidas de salubridad, por favor, pongan atención. Ahora sí, Ade, su turno, licenciado. Gracias. ¿De qué o qué? De catálogo. ¡Ah, de ese decálogo! ¡Ah, el decálogo, licenciado! Ah, pues miren, el punto número tres, se les autoriza a la banda a fumar el quelito astral en los parques, solo que con las nuevas medidas de su sana distancia, como lo ilustra el siguiente video, guáchese, guáchese. Primero hay que poner este gallardo en un fresbé, ¿no? ¿Qué? En un fresbé. ¡Órale! Así le decían a mi prima, ¿sabes por qué? Eh, ¿por qué? Era así de lanzada. ¡Ay, verdad! ¡Ah, pues sí, presenta! Así de lanzada. No, pues entonces se lo pasa a tu compañero Pacheco para que le dé las tres del barrio y te lo devuelve así de acá. Uy, oye, pero a ver, ahí están como que compartiendo babita y así, ¿no? Son novios, ¿o qué vale? Ah, bueno, sí, pero es que el virus se muere de sobrevueses de marihuana, acuérdate. Licenciado, estoy casi segura que eso no es verdad, licenciado. No es cierto. No, sí, y aparte si no, también puedes hacer unos buches con tonaya antes. Eso sí, si ya estás borracho, no pasa nada. Pues ya se la saben, ¿eh? Cuando vayan del parque así van a fumar. Y si no tienes amigos, lo puedes hacer con un boomerang así, y luego te regresa a ti y tú fumas, y así fumas todo el chico, ¿no? A ver, dato curioso, ojo, esto no funciona con pericos, se cae todo, todo, así que con eso no lo hagan. Como mil varas perdí yo por mes, pues, y no, no manches. Y cuarto número punto, digo, número punto ya, ¿o cómo es? Ah, no, 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 no es que, ¿saben qué? La neta, solo traigo tres, pero es decálogo de tres, no se preocupen, luego les traigo a los demás, ¿no? Ya saben, ya saben. Y como dijo Madero, sufragio efectivo, prende un porrón. Gracias, porrazos, y ya. Muy bien, qué importante mensaje. Oigan, y regresamos con el costal más duro de golpear en el box, y no, no me refiero en esta ocasión a Julito Junior. Y además, ¿qué hacer cuando tiene ganas de tomar un café, pero también está a punto de anotar un gol? Aquí le tenemos la solución. ¡No, no! Y conoceremos a mi nota preferida del año. Una pequeña bendición que motiva a su madre, Luchona, para ser la mamá más buena de la colonia. Volvemos, eso es que importa, no se vayan. Y bueno, el box es un deporte rudo, y si usted disfruta de las peleas en la Coliseo, entrena y se siente todo un profesional, es porque aún no ha probado un costal como este. ¿Sabes qué es eso, su costal? ¿Por qué suena así el costal? ¿Qué es? Es un tanque de gas. ¿El gas? Ajá. Guau, pero este tipo está loco, es un enfermo, está dañado del cerebro. Ah, pero... Se oye que está vacío, así que chiste. ¡Que lo lleve! Mira, mira, mira qué miedo, mira qué miedo. A esa técnica de golpe se le llama ver gases. Y él es árabe, así que, ¡quieren ver gases árabes! ¡Quieren ver gases! Lo que yo quiero es entender por qué hace eso con sus manos. O sea, ahora, ¿con qué se va a masturbar? Al contrario, o sea, con las manos así ya hinchadas y sin sentir nada, es mucho más placentero. Es como la mano del muerto, la mano fantasma. Mira nada más, no lo había pensado. Oye, ¿sabes? Entrena hasta las 5 todos los días. ¿Por qué oscurece a las 5 o por qué? No, porque a esa hora su mamá ya ocupa el tanque para las quesadillas. Las quesadillas árabes. Las quesadillas árabes, claro. ¿Y no será que este güey es sacristán en una iglesia y ha sido a las campanadas? ¡Sí! Lo que sí es que ha de estar súper duro este, porque pues ya saben que hay cada loco al que le excite el dolor y así. ¡Sí! Hay empresarios que saben el momento indicado para hacer negocios, como el hijo de Manuel Bartlett con los ventiladores. También hay otros que le echan ganitas, pero ponen su negocio en el lugar equivocado. Algo así les pasó, miren en este estadio de fútbol allá en Europa, vean el disparo a gol. Pero se metió en otra portería, ¿no lo vio usted? Véanlo nuevamente. Ahí, a esa portería se fue a meter el balón. Sí, exactamente, a la tiendita del estadio. Este está bien güey, miren hasta dónde la manda. ¡Ahí! ¡Rebote y gol! Bueno, o sea, es que ¿a quién se le ocurre? Eso está muy, pero muy mal puesto ahí. Es como la tienda de artículos religiosos al lado del cine porno. ¿Qué se le ocurre? Yo creo que eso es buena idea. ¿Por qué? Pues sales del cine porno bien arrepentido y vas y te cuelgas del rosario. Perdóname, Diosito, perdóname. Es práctico, tienes razón. Así es, eso fue muy peligroso. Sí. O sea, imagínense que en ese momento hubiera pasado por ahí Donald Trump y se lleva un bolazo en la cara. Ni Dios lo mande. Pero mira, todo tiene su lado positivo porque gracias a esto la cafetería ya puede ofrecer café normal, café descafeinado, deslactosado y ahora también desmadrado. Esa variedad no la conocían. Esa metida de balón fue tan accidental que yo así por un momento dije es Chicharito. Chicharito la metió. Pero no. Ay, una metida de patas de un futbolista. ¿Qué es esto? ¿El gobierno de Morelos? ¿A qué estamos llegando? Qué barbaridad. No puede ser que este güey desperdice una oportunidad así de gol. O sea, hay niños en África que nunca tienen un gol así de franco a la portería. Oh, caramba. Qué barbaridad. Increíble. Y sin duda todo mundo quisiera tener el trasero de Sergio Mayer. En la cara. ¿Quién dijo eso? Ahí sí cada quien. O sea, tenerlo como él, yo decía. Pero bueno, y la bendición de esta señorita que vamos a conocer ahora delata las voluptuosas intenciones de su madre. Cheque. Hola, yo estoy haciendo padeos y mi mamá está rindo en el cucho para tener un culo. ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Es muy fácil, solo hay que hacer lo que hace Javier Alarcón y ya. ¿Qué? 200 sentadillas diario. En mi cara. Oye, pero ¿qué es feo cuando los hijos te hacen pasar un ridículo público? ¿O no, Bartlett? ¡No! Yo he de confesar que ni haciendo la técnica de la señora, yo tengo nalgas de apoyo a las pymes. O sea, inexistentes. Como el apoyo a las pymes. Me consta, me consta, me consta. Y bueno, ustedes no se vayan porque falta el final feliz del día de hoy. ¿A quién qué importa? Échenlo, por favor. Esto va a acabar mal, evidentemente. Evidentemente. Pero la pregunta es, ¿este movimiento se conoce como P? Reo. I. Tenso. A. Está el piso. Nos vemos. O más allá. Con nuevos. Esto es que importa. Mi amor, ahorita que es cuarentena y está todo cerrado y así, yo sé que extrañas el table. Entonces, estoy tomando notas para poder hacer esto en casa. Checa. ¿Por qué me balconeas en la tele? Y armar la sensualidad. A eso me refería. Eso. La moquilla de la bolita, hombre. Bueno, pues voy a tener que pensar en otro regalo para tu cumpleaños. Muy bien, tú.